La luz está caliente aquí Descumperé tu sol de mí Mis manos levantaré Oh sí, y su gloria tocaré La luz está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Oh sí, y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanándote heridas Levantándote caído Su gloria está aquí Levanta tus manos Está cayendo Su gloria sobre mí Sanándote heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Aleluya, Padre Su gloria está aquí Deja que la gloria de Dios Te llene esta noche Él está aquí Él está aquí Créelo Créelo Porque él dijo en su palabra Que cuando hubiera dos o tres Congregados en su nombre Él ahí estaría Y aquí está sanando Y aquí está sanando Aquí está sanando Aquí está sanando Esa salida del alma Joven que estás ahí Dios hoy te está sanando Hoy te está libertando Porque él te ama Está cayendo Aquí está sanando Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Adórele, solamente adórele Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Gloria Señor Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Una vez más levanta sus manos Está cayendo Su gloria sorprendí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Recibe esa bendición de esta noche Recibe, recibe Está cayendo Su gloria sorprendí Recibe, recibe Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Tu gloria, aleluya Tu gloria está en este lugar Tu gloria está en este lugar Señor Tu gloria está sobre mí Tu gloria está sobre mí Y levanta tus manos Y siempre en esta presencia Tu gloria está en este lugar Tu gloria está en este lugar Señor Señor Está sonando Estás sonando Estás sonando Estás sonando Estás libertando Oh, gracias Señor Gracias, gracias Padre Gracias Padre Gracias Tito Gracias Espíritu Santo Gracias Señor ¿Cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos más de Dios? ¿Cuánto necesitamos más de su presencia?